Desde este instante presentamos Panorama Informativo. El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Comienza retiro de vehículos abandonados en la vía pública. Con entusiasmo se desarrolla la primera liga comunal de básquetbol en el polideportivo de la comuna. Municipio firma convenio con biblioteca del Congreso Nacional. Esto y más en la presente edición de Panorama Informativo. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar ahí para informarse en Panorama Informativo. Que llega hasta sus hogares por la señal 5 del Kine Televisión y para las provincias de Limarí y Choapa por Astro TV. Y vamos de inmediato al detalle de las informaciones contándoles que una camioneta Chevrolet de color negro que llevaba largos meses estacionada en calle Yungay fue remolcada por personal municipal y llevada al corral tras notificar a los dueños y no ser retirada de la vía pública. Este es el inicio, dice usted, de un plan de retiro de vehículos abandonados que según un sondeo en la comuna de Vicuña alcanza a los 175. Bueno, hace unos días atrás, producto de un oficio que llega por parte de Caraneo de Chile, de la oficina de integración comunitaria, donde hacen presente de un problema de prevención situacional con respecto a un vehículo en calle abandono. Seguramente vecinos se acercaron a ello, manifestándole que en Yungay, al llegar a Freire, había un vehículo en calle abandono. Así como hay un universo más o menos de 175 vehículos en la comuna, muchos vecinos han tomado conciencia con respecto a eso y lo han retirado, pero otros aún se mantienen en la vía pública. Y esto, bueno, también nosotros como municipio hemos hecho un trabajo de notificar a la gente, digo que los vehículos en calle abandono son productos, puede ser, servir para ocultar especies de robos o incluso para cometer un delito. Entonces, en base a eso, y aparte de las facultades que tenemos con respecto al artículo 156 de la ley de tránsito, donde autoriza a Caraneo y los inspectores municipales a retirar el vehículo en calle abandono en la vía pública, y también el decreto 807, que si es que no estoy equivoco, del año 2012, son facultades que tiene tanto Caraneo de Chile como los inspectores municipales para proceder conforme a derecho. Dice la ley en el artículo 156 que las costas del traslado y el aparcamiento es de parte del propietario del vehículo. Y aquí también es importante ser presente que muchos vehículos aún no han hecho transferencias, por lo tanto el responsable, el último propietario, el último propietario que está inscrito en el registro CIL. Así que, bueno, un llamado a la comunidad, este trabajo se está haciendo en conjunto con Caranero, y se le pide que retire los vehículos de la vía pública. Como una forma de prepararse para el bicentenario de la comuna de Vicuña, que será el 22 de febrero del año 2021, el Liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés ha comenzado la organización de una serie de eventos educacionales y culturales que se iniciaron con el seminario de la historia local al territorio escolar Vicuña, camino al Bicentenario, que se llevó a cabo en la sala lagar del Museo Gabriela Mistral. Bueno, cuéntanos primero que todo, ¿cómo nace este primer seminario local que tiene como temática el fútbol? Detállanos eso. Bueno, el seminario de la historia local al territorio escolar nace luego de una necesidad que vimos dentro del programa de extensión cultural que lleva a cabo al Liceo Carlos Mondaca Cortés, que es un programa que se dedica a generar espacio formativo para la comunidad y en específico a los estudiantes y los profesores. Entonces, faltaba y teníamos una deuda incurrir en la historia local y es por eso que levantamos este seminario. Ok, cuéntanos en específico en qué ha consistido este seminario. Bueno, este seminario como primera instancia queremos nosotros proyectarle como un camino hacia lo que será las celebraciones del Bicentenario de la Fundación de Vicuña en unos años más, 2021. Entonces, decidimos levantar este primer seminario que va a tener distintas temáticas en los que se vayan a hacer en el tiempo. Se está proyectando alrededor de dos seminarios al año, partiendo con este, y en el 2018 hemos escogido la temática de la historia del fútbol en Vicuña. En resumen, es una historia de la dictadura militar, de cómo su proyecto de refundación neoliberal transformó la identidad chilena y la vida cotidiana de los chilenos. Y ese problema historiográfico, que es muy complejo, se relata a través de un relato de la historia de la selección chilena de fútbol. Entonces, en resumen, el libro tiene tres capítulos. El primero que es desde el año 73 al año 74, que son los enfrentamientos futbolísticos contra la Unión Soviética inmediatamente después del golpe de Estado, cuando la selección viaja a Moscú a jugar partido, y luego la Unión Soviética se niega a venir a jugar al Estado Nacional porque está siendo ocupado como campo de concentración y exterminio de la izquierda chilena. Y luego la participación chilena en el Mundial de Alemania 74, y todos los relatos que la dictadura intentó vincular, o sea, su discurso de restauración de la chilenidad a partir de la selección, como la selección como un soporte que le dio viabilidad a ese discurso. Luego el segundo capítulo es sobre el Mundial del 82, cuando la selección va a jugar a España, y ahí lo que intento hacer es comparar un poco la crisis futbolística que ocurre ese año con la crisis económica del 82, y se va mostrando contextualmente cómo ambos episodios están conectados contextualmente. Bueno, lo primero es el haber formado parte del club, si bien, como decía recién, mis condiciones de futbolista no eran lo más destacable, pero sí al menos consideré que uno de los mejores aportes que podía hacer era escribiendo su historia, y para eso me contactó en su momento la directiva del club para encargarme de esa investigación. ¿Cómo te sentiste haciendo esto? Cuéntame, ¿cómo viste en este momento la percepción de los jóvenes, por sobre todo? Bueno, con respecto a la investigación, es un tremendo orgullo el haber escrito algo que tratara de alguna manera de unir los más de 90 años de historia que tiene el club, que ese es un legado bastante importante, y de la jornada yo creo que lo más destacable es hacer sentir a los jóvenes que ellos pueden también, ellos y sus familias, ser sujetos históricos, ser constructores de la historia de este territorio. Me pareció muy atractiva la idea porque así nos informan sobre el club que estamos, por ejemplo yo estoy en Alameda, y me gustó saber su historia, de que es uno de los clubes más antiguos, y sobre todo fomentar a los demás, que se vayan integrando a los clubes, y ver la experiencia de otras personas. Particularmente a ti con lo que escuchaste de estos distintos libros de Joaquín Vicuña, de Alameda, que es tu club, del Tambo, ¿te dan ganas de, no sé, tal vez más adelante escribir algún libro? En lo personal, no, pero sí contarle, no sé, la anécdota, los partidos día a día, cómo sermos campeones a los demás, a las próximas generaciones, y quizás a uno de ellos le guste la idea de escribir un libro, y no sé, hacer lo mismo que acá. Yo creo, en primer lugar, felicitar al Liceo de Vicuña, al Liceo de Carlos Roberto Mondaca, por esta iniciativa, que creo que debería haber estado presente desde mucho tiempo en los estudiantes de Vicuña, porque es una manera de conocer el pasado para poder respetar en cierta manera el presente y poder un futuro mucho mejor para los alumnos, especialmente en este caso del deporte, que es algo esencial para la que esa persona se pueda desarrollar dentro de una vida sana y especialmente alejado de las drogas. Creo que es muy importante darle la importancia, que ellos recuerden y sepan y conozcan cómo en el pasado se desarrollan estas actividades, que familias completas aún siguen desde los comienzos, desde 100 años atrás, sus hijos, sus nietos, sus nietos, desarrollando esta actividad deportiva, demostrando que cada pueblo es necesario para una convivencia sana. Pero aquí es importante y quiero rescatar de que sea el Liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés, que justamente nos invita a conversar y hablar sobre el tema. Aquí han habido tres escritores locales que han hecho un trabajo de hacer un recuento de la información histórica de tres clubes tan importantes como son el Alameda, como es el Joaquín Vicuña y como es el equipo del Tambo, Unión Esperanza. Estos tres equipos marcan la historia. Uno por la antigüedad, que es el segundo equipo más antiguo. Estamos esperando el libro de San Isidro, que es el equipo más antiguo de nuestra comuna y uno de los más antiguos del país. Pero tenemos el segundo más antiguo, que es justamente Joaquín Vicuña. Tenemos un equipo tremendamente popular como el equipo de Alameda y tenemos un equipo rural como el de Unión Esperanza. Todos equipos importantes, todos equipos que marcan la historia, todos equipos que sobrepasaron más de una cantidad de años. Yo creo que el que menos tiene 50 años y por lo cual son instituciones sólidas, que no han desaparecido en el tiempo. Pero qué importante es invitar a la juventud a leer los libros, a interiorizarse en nuestra historia, a entender que la cultura y la historia son parte de nuestro patrimonio. De sentir que efectivamente tenemos que ser capaces de reconocer los éxitos y los fracasos del pasado. De entender por qué la gente piensa de una manera, por qué siente de una manera y que probablemente en un libro pueda encontrar. Hemos querido hacer un calendario de seminarios posteriores que todavía estamos en cuáles van a ser las temáticas futuras, pero se acerca, por ejemplo, la primera del 2019 va a ser sobre historia de la educación en Vicuña. Entonces nos vamos a reunir en torno a qué pasa con las escuelas que se forman, unas que ya no existen, otras que ya tienen mucho más de 100 años. Cómo han sido los cambios de dinámica de ser escuela solo para hombres y la escuela superior de mujeres a ser escuelas mixtas. Entonces es muy probable que el próximo seminario sea la historia de la educación en Vicuña y luego probablemente sea la historia de, a lo mejor algo más macroeconómico, en torno a la producción o a las fiestas populares. La historia de Vicuña tiene un abanico de cosas y de temas muy interesantes que tenemos que ir a desmenuzar, pero el próximo, como les digo, probablemente sea la historia de la educación. Y continuamos con informaciones del ámbito cultural, porque son solo cinco los municipios del país que han firmado un convenio de colaboración y apoyo con la Biblioteca del Congreso Nacional. Esta firma se inició con Santiago, iniciativa a la que se sumó también la Municipalidad de Vicuña. El legado de Gabriela Mistral en el mundo y que la comuna Elquina sea la cuna de la Premio Nobel de Literatura fue uno de los factores que impulsaron la concreción de esta firma de cooperación entre ambas entidades. Alcalde, un convenio que se firma con la Biblioteca del Congreso y que además se puede traducir en acciones concretas que van a llevar cultura y el recuerdo del legado de Gabriela Mistral a la comuna, alcalde. Bueno, sin lugar a dudas, cuando planteamos la alternativa de entregar mayores herramientas de educación y cultura a nuestra comuna, pensamos en el Congreso, que es una alternativa absolutamente válida. Y ahí, bueno, tuvimos la comunicación y tomamos la determinación de colocar un banner, un banner para que directamente desde la página municipal puedan tener información importante para la comuna desde el Congreso Nacional, que tiene que haber de todo índole, pero fundamentalmente está segmentada en aquellas cosas que son atractivas para la región y para la comuna de Vicuña. Lo segundo, que a partir de este convenio hemos también tomado la determinación de avanzar en algo que nosotros dedicamos a los vicuñenses tan importantes como es el legado de Gabriela Mistral. Hay un par de libros muy importantes que ha hecho la Biblioteca Nacional y que efectivamente nosotros hemos podido ser parte de esto. Y con infinita generosidad de su director nos ha indicado que nos va a hacer llegar las etiquetas, o sea, perdón, nos va a hacer llegar las maquetas, perdón, que son importantes para poder imprimir estos libros y que claramente hablan de la vida, del legado, de la historia, de lo que es nuestro premio Nobel. Conjuntamente con los obsequios que nos regalaron de un libro que se editó fundamentalmente en Colombia, donde también es muy querida nuestra Gabriela Mistral. Todo lo que hacemos para educar, para formar y para entregar información de Gabriela Mistral siempre es poco, pero creemos que este convenio de colaboración con la Biblioteca Nacional del Congreso es tremendamente relevante. Nos sentimos orgullosos, no son muchos municipios en Chile en los cuales tienen este tipo de convenios firmados y creemos que este no es un papel firmado para no avanzar, todo lo contrario. Esta firma de este convenio son compromisos que se establecen a partir de ahora y que nosotros queremos llevar adelante. Bueno, para la Biblioteca el Congreso Nacional de Chile es un acto sumamente importante el que hemos hecho con el alcalde de Vicuña, don Rafael, dado que el Congreso Nacional es un ente que representa a la ciudadanía y uno de los vehículos, yo diría, más importantes con el cual podamos contactarnos es justamente las municipalidades. Y municipalidades como la de Vicuña para nosotros es un hito muy importante en una región tan rica, hermosa, que se encuentra como muchas comunas del norte de Chile en situaciones críticas dado sus recursos. Y por supuesto que nos queremos acercar a los ciudadanos, a las personas que necesitan información fundamentalmente de carácter no solamente legislativo, sino también de su vida concreta. Es por eso que nosotros hablamos de una biblioteca inclusiva. Nos dirigimos a las personas que tienen dificultades para acceder a la información, por eso tenemos el lenguaje de señas, tenemos la ley fácil, tenemos las últimas publicaciones que se hacen respecto a los temas que necesita un ciudadano común y corriente. Director, además hay dos iniciativas que se acordaron poder hacer con el municipio de Vicuña para darle vida e ir incluso más allá de lo que indica el convenio. Exactamente. En la conversación con don Rafael nos dimos cuenta de que nosotros hicimos una exposición de Gabriela Mistral en el Parlamento Andino en Colombia, la hicimos en su totalidad y surgió la idea de replicar esta exposición en Vicuña lo más pronto posible. Es una exposición de carácter, yo diría, emblemático dado que se habla de la vida de Gabriela Mistral, pero también su gran aporte a la educación, a la niñez, a la educación en los países en los cuales ella vivió y Gabriela Mistral en Colombia, como en México y con muchos otros países de América Latina, es un verdadero símbolo. Y la otra oportunidad que podamos hacer algo es con el libro que el Congreso Nacional, la biblioteca, publicó sobre Gabriela Mistral, que es una recopilación de textos y de discursos de los parlamentarios respecto a la vida de Gabriela Mistral. Y eso sí que es un verdadero, yo diría, hallazgo que es poco conocido en el país y qué mejor que lo podamos hacer en Vicuña, donde nació Gabriela, y colocar todo eso a disposición de la comuna. Y diversas presentaciones artísticas como teatro, danza, entre otras habilidades, mostraron los pequeños y pequeñas estudiantes de los jardines BTF en la Plaza Gabriela Mistral. ¿Quiere ver los talentos del futuro de Vicuña? Bueno, vea, la siguiente nota. Bueno, alcalde, hoy día celebrando un importante día junto a los jardines BTF aquí en la comuna. Sí, hoy día es el día de nuestras parvularias. Ah, y la verdad es que nos sentimos súper deseosos de expresarles nuestro cariño, porque las parvularias son muy importantes en la vida de nosotros. Siempre se habla probablemente del médico, del abogado, de profesiones que son muy vistas y que tienen muchos recursos económicos. Pero la verdad es que la primera infancia es fundamental. En los primeros tres años de vida se desarrolla nuestro cerebro, así lo dicen todos los estudios sobre el tema. Ya hace más de 100 años atrás, nuestra Gabriela Mistral lo había dicho, que efectivamente la primera infancia era importante. Hoy día María Victoria Peral, Tabón y Grandes, formadoras de nuestras parvularias, han indicado esto. Y por lo mismo nosotros hemos colocado énfasis en nuestros jardines infantiles de entregar todo el apoyo que sea posible, para el desarrollo de nuestros niños. Sin lugar a dudas, sin el trabajo de las parvularias, esto se nos lograría, pero también hay un elemento importante, que son los apoderados, que son los padres, madres, los abuelos, los familiares, que van apoyando claramente a sus hijos para el desarrollo. Hoy día estamos contentos, que estamos con la directora de la Junji a nivel regional, esta es una actividad importante, y que el día de la parvularia, ella, haya tomado la determinación de compartir en esta tierra, con tanto sol y con tanta energía como es Vicuña, la verdad que también es un elemento positivo, esta jornada tan bonita que se está realizando, donde los niños están demostrando todo su talento y no están siendo llevados de la mano, ellos están bailando, ellos están realizando sus actividades. Me imagino que es importante estar celebrando este día para ustedes. Muy importante que se dé énfasis a los niños y niñas de nuestra comuna, y a nosotros como educadoras de parvulario, que hacemos una buena labor, grande labor y que muchas veces es muy poco reconocida. En su establecimiento específicamente, ¿cuántos niños tienen? En mi establecimiento tengo 16 niños y niñas de la localidad de Viaguita, que también vienen de Vicuña y de los alrededores. ¿Cómo ha sido el compartir con todos ellos? Súper bueno, sí, súper bien, porque lo ideal es que ellos puedan compartir entre todos y se conozcan también los otros jardines, porque nunca tienen esta realidad de conocerse. ¿Y cómo ha sido para los niños, me imagino, que compartiendo con ellos? Por lo que me he dado cuenta, hoy día sí están conociendo la otra realidad de los otros jardines, porque independiente que seamos de la misma comuna, cada jardín tiene su propia identidad. Habla de que era intercultural, cuéntenos un poco de ello. Bueno, nosotros nos ganamos un proyecto en la Conadi, en nuestro jardín es intercultural, y desde este año contamos con un educador tradicional, que es Diego Piyancal. Él nos está enseñando la lengua Mapuzungún. Así que, gracias a los niños, hablan Mapuzungún, cantan, y hemos rescatado la cultura que está bien perdida de nuestros pueblos indígenas. Y vamos con el deporte, porque en la comuna florecen día a día distintas disciplinas deportivas. Es así como en noticieros anteriores, dábamos a conocer los triunfos, el levantamiento de pesas, taiwondo, karate, fútbol, entre otros. Ahora es el turno del básquetbol, cuya liga se lleva a cabo por estos días en el polideportivo Carlos Munizaga Miranda, espacio especialmente acondicionado para la práctica de diversos deportes. Estamos participando de esta primera liga comunal, que convoca cinco equipos, que se está jugando los días martes acá, a partir de las nueve de la noche, un cuarto por las nueve. Y los días sábados se juega la Liga de Mujeres, que tiene cuatro equipos. Así que es una instancia súper positiva, súper bonita, donde nos juntamos distintas generaciones de jugadores, tanto jóvenes como yo, que ya soy veterano en esto, y otros como yo también, que les gusta esta instancia y participamos. Y aprovecho de hacer extensión, el llamado como sí, que mucha gente lo sigue, quienes quieran venir a participar de esta liga, las puertas están abiertas, así que bienvenidos sean. ¿De dónde son? Somos todos de la localidad de Vicuña, y tenemos dos amigos que juegan por nosotros, que uno es entiano y otro es brasileño. ¿Qué te parece que se genera en este tipo de eventos aquí en Vicuña? Es genial porque fomenta mucho el deporte y motiva a las otras personas a amar este deporte, que es muy bueno. ¿Tú personalmente hace cuánto tiempo practicas? Yo practico básquetbol hace cinco años más o menos, y en realidad es uno de los mejores deportes que he hecho. ¿Antiguamente se habían realizado este tipo de campeonatos en la comuna? Según mi conocimiento, creo que se habían organizado tres, cuatro campeonatos, que estaban reconocidos regionalmente, y ahora este año y el año pasado se han organizado dos campeonatos que serían Liga Verano. Y jugadores de Serena también que nos vienen a acompañar, y de distintos lados, en realidad viene gente del Molle, viene gente de Marquesa, viene gente de La Serena, y así nos vivamos con todos los que les gusta jugar básquet. ¿La iniciativa de usted de impulsar el deporte, imagino con esto? Esta es una iniciativa del alcalde Rafael Vera, que nos solicita a nosotros que diversifiquemos un poco el deporte, llegando a todas las ramas colectivas, y esta es una de ellas, y sabemos que tiene mucho alerta, ustedes se dan cuenta que igual la gente nos acompaña, así es que estamos súper contentos de esto. El básquetbol es un deporte maravilloso, que la verdad es que merece que hagamos todos los esfuerzos para que se haya diversificando. Yo agradezco a los jóvenes que vienen de otros lugares de la comuna, que no son del centro, que vienen de Marquesa, de otros lugares. Entonces, efectivamente, practicar haciendo un esfuerzo tremendo para poder venir a practicar el básquetbol. El básquetbol, la verdad es que necesita mayor apoyo, y es por eso que estamos brindando este tipo de torneo. Aquí es un campeonato de cinco equipos, con primera y segunda vuelta, y que les permite efectivamente ver las condiciones que tenemos cada uno de nosotros. La tarea que sigue, claramente, es trabajar en el básquetbol infantil, donde en los colegios se realiza poco. Y esto lo hago como crítica, como mea culpa, más que crítica, porque sentimos que efectivamente, muchas veces nuestros profesores tienen especialidad en otros deportes y no en el básquetbol. Por ende, nosotros aquí en el básquetbol, en el vólebol, en el babyful y en otras disciplinas, estamos realizando campeonatos durante este año para masificar estos deportes. Especialmente el vólebol y el básquetbol, que no se realizan en forma tan acostumbrada como los demás deportes. ¿Cómo ha sido la participación y la intención de los jugadores en este campeonato? No, como se ve ahora, felices. No, todos felices que esto se haya realizado y esperemos que esto siga más adelante y siga creciendo. Y con esta noticia del básquetbol, ponemos el punto final a la presente edición de Panorama Informativo. Les invitamos, como siempre, a que sigan nuestra sintonía para que se informe del pronóstico del tiempo. Después, además, dejamos la invitación para que participe, vaya, se quede ahí en la ruta para ver el paso de los atletas que este domingo van a estar en el triatlón de la Municipalidad de Vicuña con el Club Deportivo Universidad Católica. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Un abrazo grande, que estén muy bien. ¡Chau, chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.